Bienvenidos a esta edición de noticias. Los comités cívicos y las denominadas plataformas ciudadanas anuncian que van a rearticularse en un encuentro que tendrá lugar la tarde de hoy en la ciudad de Tarija, desde Santa Cruz. El presidente del comité cívico, Rómulo Calvo, ha viajado al sur del país y ha anunciado de que allí van a sostener una reunión a efectos de emitir un pronunciamiento pidiendo al gobierno nacional que cese con la persecución a quienes estuvieron durante el proceso de transición en plena convulsión social en noviembre del año 2019. El movimiento al socialismo pide a los denominados pititas no volver a convulsionar al país y además se hacen algunas advertencias respecto a lo que podría suceder con el anuncio de rearticulación en procura de frenar lo que califican como una persecución política contra ex jefes policiales y ex jefes militares además de ex funcionarios de gobierno. Vamos a hablar acerca de este y otros temas pero arrancamos hablando acerca de un tema de preocupación por la salud pública y tiene que ver con las vacunas Sputnik, las de fabricación rusa que aún no tienen fecha de llegada a nuestro país. La protesta y el malestar de los beneficiarios y de todos aquellos que esperaban cumplir con un calendario de inoculación es más que evidente y se sienta además en ciudades como Sucre, La Paz y Santa Cruz. Y vamos a comenzar justamente en Santa Cruz donde no solo personas de la tercera edad generalmente si son mayores de 60 años pues coincide ya con los 90 días que se amplió para la recepción o la administración de esta dosis. Pero esto ha sucedido en Santa Cruz, en el Colegio Nacional Florida, uno de los puntos de vacunación desde muy temprano hoy se reclamaba a la administración de la segunda dosis sin embargo la respuesta es que no se sabe cuándo finalmente se logrará completar este calendario. Hasta el día viernes seguramente le dijeron que... No, no hay porque dice que estaban vacunando a Sinopharm nomás la segunda dosis. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Usted va a seguir? Queremos que nos anote para cuándo. Nos toca ahora el 26. ¿Conocarle en todo caso otro tipo de vacuna? ¿Usted aceptaría? No, 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 no. Si yo soy la perjudicada pues cada vez de lejos vengo del kilómetro 14 vengo la doble vía. Que no, no están vacunando dice. ¿No le dan razón por qué no hay vacunas? No, nada. No están vacunando y eso es todo. ¿Usted quería recibir otro tipo de vacuna por segunda dosis? No, yo creo que no, desconfío yo. Sí, segunda dosis y no tocaba mañana y no hay. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿No a esperar? 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 No, no, no. Solamente la única, la Sputnik. Así es, lo más preocupante del caso es que aún no hay fecha para la llegada de las segundas dosis. Solo en el municipio de Santa Cruz se calcula que serán 400 mil las personas que queden con la inmunización pendiente. Con la completación de este plan de inmunización, pues, se advierte, o al menos el concejal Manuel Saavedra ha dicho que son 400 mil los ciudadanos que han recibido la primera dosis y que deben completar la segunda. Ha dicho que el alcalde Johnny Fernández no ha tenido la capacidad, finalmente, para hacer la adquisición de vacunas y decidió colgarse del gobierno. ¿No? Ahora se está analizando un plan de salvataje o qué otras alternativas se pueden dar para no perder la inmunización rebaño. Las personas que están siendo afectadas por la falta de la Sputnik son principalmente personas de la tercera edad, el grupo más vulnerable. ¿Y qué escuchamos por parte del gobierno cuando pensamos que va a haber alguna solución? Que nos dicen que no está faltando, que no hay de qué preocuparse y que no hay que pensar en la posibilidad de ver alguna alternativa para las personas que están colgadas con esta vacuna. Pero ya del gobierno, ¿qué se puede esperar? Es toda una chacota. Ahora nosotros estamos hablando de la responsabilidad que tenemos como gobierno municipal de Santa Cruz, de la Sierra, el municipio más importante de Bolivia. De esos 400 mil bolivianos que están colgados en este momento por la segunda dosis de la Sputnik, hay decenas de miles que viven en este municipio. ¿Y como gobierno municipal qué estamos haciendo? ¿Qué les estamos proponiendo? ¿Qué solución les estamos proponiendo? Ninguna. ¿Por qué? Porque el alcalde decidió colgarse del gobierno y nos ha dejado colgados, lamentablemente. El gran problema es que la Sputnik no va a llegar, porque lo estamos viendo y no se está planteando ninguna solución. Se podría pensar inclusive en reiniciar el ciclo, porque ya esa vacuna que tenía que ponerse un refuerzo hace 21 días, ya hace meses que no se ha puesto. O alguna alternativa a otra vacuna. Pero nos tienen que decir, el gobierno municipal debería hacer una reunión con los médicos, con la gente que entiende y buscar algunas soluciones o proponer algo. Pero lamentablemente no vemos nada, vemos que están con otros temas que de repente no son los que verdaderamente necesita la gente. Hay preocupación por la falta de la segunda dosis y por cuánto tiempo más se puede esperar para la administración sin que esto signifique que se pierda la inmunización. El gobierno refería la semana pasada de que se podía ampliar hasta seis meses la espera y que los resultados o la eficacia sería lo mismo. Hay médicos que dicen que esta afirmación no es válida, no es cierta y se está advirtiendo sobre la pérdida de la inmunidad rebaño. Entretanto, en Santa Cruz, el responsable de la coordinación de redes de vacunación ha dicho que únicamente quedan en este departamento 300 dosis de la vacuna rusa. En realidad las dosis de Sputnik que quedan en el departamento para el día de hoy no subían a más de 300 vacunas en el punto donde le tocaba inmunizarse a las personas. En realidad hay estudios que se vienen haciendo en combinación de tipo de vacunas, ¿no? Con respecto a esto tendríamos que hacer un aval en el respaldo científico en relación a estos estudios que son a nivel internacional que se están haciendo. Creo yo que a medida de que esto avance y si es viable en el país el ministerio nos hará llegar el instructivo correspondiente si es que amerita proceder a la combinación de vacunas y estos estudios nos darán específicamente con qué tipo de vacunas podemos combinar una primera dosis y una segunda dosis. No hemos tenido el instructivo donde nos indique de que se puede esperar los 30 días posteriores a los 90 días para esta segunda dosis. Hoy inicia la Unifrance en una alianza estratégica entre la Unifrance y las autoridades en salud de la gobernación y sedes, donde se va a aperturar en horarios de tarde noche, de dos de la tarde a ocho de la noche. Hoy con atención al público en sí se va a dar la prueba piloto donde vamos a ver en relación a la gente que está acentuada dentro de las brigadas de vacunación en el punto. Esta es la situación, es un pantallazo de lo que sucede en la ciudad de Santa Cruz. Nos vamos ahora hasta la ciudad de La Paz, donde la situación parece no ser diferente. En las inmediaciones de la Universidad Mayor de San Andrés, beneficiarios de la segunda dosis que también esperaban completar desde hace algunos días la segunda dosis, han decidido bloquear. Dicen que ya no saben qué hacer, hay desesperación. Los beneficiarios de la segunda dosis de la vacuna rusa, durante esta primera media jornada, ante la falta del refuerzo que debían recibir en estos días, han decidido cortar la circulación vehicular en mediaciones de la Facultad de Medicina de la UMSA, uno de los puntos habilitados para la inoculación. La universidad ha informado que por instrucciones de las autoridades de salud se ha suspendido hasta nuevo aviso el suministro de esta dosis, pues no existe. Sí, desde el día de hoy se tenía programada la segunda dosificación de la segunda dosis de la espuna y lamentablemente no han llegado las vacunas, no tenemos la distribución del Ministerio de Salud y del CEDES, así que nosotros como universidad lo único que nos queda es explicar a la gente, a la ciudadanía, porque nosotros no somos los distribuidores de las vacunas, no estamos ayudando en esta campaña de vacunación, pero continuamos, ¿no?, la segunda dosis con la Sinopharm y la primera dosis también. El ministro y el viceministro habían hablado que hay un retraso en el tema de la distribución de las vacunas Spuny y lo único que nos queda es esperar. No hay un comunicado oficial para cuándo llegarán las vacunas. Esta medida de protesta podría adquirir otros matices en el transcurso de los próximos días, pues el sindicato de trabajadores de ramas médicas y afines podrían sumarse al bloqueo y otras medidas de protesta exigiendo al gobierno pueda cumplir y sea responsable en la dotación de estas segundas dosis, pero no solo de la vacuna rusa, sino también de la vacuna AstraZeneca, ya que hay muchos beneficiarios que también están a la espera de la segunda dosis. Me dicen a mí, espera 21 días, luego me dicen, espera 90 días, y luego me dicen, espera 180 días. Yo tengo todo el derecho de angustiarme, de preocuparme, de molestarme, de exigirle al gobierno que dé soluciones. Sin embargo, población, es hora también de guardar la calma. Nosotros desde aquí les pedimos, guardemos la mayor calma posible. Nosotros como sector, mañana mismo vamos a sumarnos a la lucha, a reclamarle condiciones al gobierno y a presionar conjuntamente. Haremos el mejor esfuerzo para que estos días haya soluciones, para que de una forma o de otra el gobierno esté combinado a darle una solución a la población. Esa ha sido nuestra tarea siempre, y aunque ahora con la ley 1359 quieren callarnos, no lo van a hacer, población, no lo van a hacer, porque nosotros tenemos una convicción con ustedes muy fuerte, muy fuerte, un compromiso de apoyar su salud, y vamos a hacer toda la gestión posible a partir de mañana para presionar hasta que día y hora esté totalmente garantizado que ustedes reciban su segunda dosis. Guarden la calma, sí nos cuidemos mucho, sí nos bajemos la bioseguridad. Reitero, en La Paz estamos con todas las condiciones para un rebrote de enfermedad, y eso es muy peligroso. Bueno, pero la Federación de Choferes del Transporte Público también está a la espera del suministro de las segundas dosis. El máximo dirigente de este sindicato, Miguel Aramayo, ha enviado una carta pidiendo al gobierno, se garantice el suministro a miles y miles de sus afiliados que están a la espera de la segunda dosis. Nosotros estamos cumpliendo a cabalidad, han sido instruidos los compañeros para que ellos también puedan ya vacunarse. Los compañeros corren un riesgo, están en contacto permanente con diferentes personas, entonces sí, se ha cumplido. Yo considero que debemos estar ya por un 80% de los compañeros que se han vacunado. Eso hasta en mi persona está pasando, yo debería de tener la segunda dosis el 30 de julio, pero se está hablando de que no existen las vacunas, y esa es una preocupación. El gobierno en todo caso tiene que garantizar, porque no podemos jugar prácticamente con la salud de los habitantes. Entonces, está preocupando esta situación. Vamos a ver, seguramente vamos a hacer conocer también esta preocupación a las autoridades para que de alguna manera, reitero una vez más, se pueda garantizar la segunda dosis. De lo que ya están vacunados con la primera dosis, están vacunados otros que a los 20, 21 días se han vacunado con la segunda dos. Pero también hay vacunas que requieren de un tratamiento de tres meses, y esa es la preocupación de los tres meses que están cumpliendo. El gobernador de La Paz, Santos Gispe, ha dicho también que envió una misiva, una carta, al presidente Luis Arce, a efectos de que pueda interponer sus buenos oficios con los rusos, de manera tal que se garanticen también la segunda dosis para los beneficiarios en las 20 provincias de este departamento. Vamos a llevar, estamos la otra vacuna que estamos, está dispuesto, es Johnson, estamos haciendo. Es con una dosis, según la llegada, estamos vacunando nosotros. Ahora, el Spunik, si no ha llegado, esperemos al gobierno, nosotros vamos a mandar una carta para que apresure la llegada de las vacunas, porque nosotros queremos que llegue y nosotros también queremos distribuir de una vez que las segundas dosis se distribuye en todo el departamento. Hemos repartido 20.000 dosis en la ciudad de La Paz, otros 20.000 dosis en la ciudad de La Paz, y otros 20.000 dosis vamos a estar en las 20 provincias. Buena actitud, ¿no?, la gente ha venido a hacerse vacunar, hemos empezado en la ciudad de La Paz, luego hemos ido a la vacuna masiva en la ciudad de La Paz, y ahora pensamos ir a las 20 provincias, que una vacuna masiva que va a ser el día domingo. No, todas las 20 provincias vamos a coordinar, porque el CEDES abarca a todos los centros de salud, y mediante los centros de salud, ellos van a estar viendo la vacunación. Luego, el día lunes, próximo lunes, vamos a reunirnos con el COE, y vamos a determinar cómo vamos a realizar, si vamos a volver haciendo masivas las campañas. Lo preocupante del caso es que el ministro de Salud y Deportes, Jason Aousa, ha dicho desde la ciudad de Sucre que no hay fecha de llegada de las vacunas rusas. Ha dejado abierta por primera vez la posibilidad de iniciar un proceso contra los fabricantes, frente a un incumplimiento de contrato que se suscribió con Bolivia, pero al mismo tiempo ha dicho que no se recomienda la recombinación de vacunas ante la falta de esta vacuna rusa para su segunda dosis. Nosotros hemos hecho gestiones ante el Fondo Ruso de Inversión, hemos tenido una respuesta por escrito, donde dicen que se va a priorizar, se va a priorizar Bolivia para la asignación de las segundas dosis que van a venir apenas tengan un lote autorizado para exportación. No se consigna fecha, sin embargo, hemos hecho otra nota solicitando que nos especifiquen la fecha de llegada de estas segundas dosis. Nosotros queremos también hacer un llamado a la tranquilidad a la población. Decirles que con la primera dosis se tiene un alto porcentaje de inmunogenicidad, mucho más que cuando se utiliza una monodosis de otro tipo de vacuna. Y no lo decimos nosotros. Son estudios que han sido realizados por instancias científicas reconocidas. Pero esto no significa que nosotros no vamos a realizar las gestiones constantes, las gestiones permanentes para lograr estas segundas dosis de vacunas que han sido comprometidas por el Fondo Ruso de Inversión. Es por eso, es por eso que nosotros... Bueno, pero ¿qué dice el presidente del Estado? Luis Arce ha hablado acerca de la preocupación que existe en torno al desabastecimiento de la segunda dosis de la vacuna rusa. Y ha dicho que solo existe un 25%, que la falta de esta vacuna representa un 25% del stock actualmente existente y el otro 75% de las vacunas suministradas son adquiridas por otros laboratorios. Hay ataques de la derecha que están empezando a decir una y otra cosa sobre el tema de la vacuna. Yo quería decirles muy claramente, la vacuna Sputnik, que dependemos del suministro de una empresa rusa, nos dijo que nos iba... teníamos un contrato firmado que debería haber llegado la vacuna desde el mes de marzo. No llegó el mes de marzo. Hay problemas en todo el mundo en la vacunación y todos lo sabemos. Sin embargo, de ello la Sputnik se presenta solo el 25% del stock de vacunas que llegó a nuestro país. El 75% es de otras vacunas. Y por lo tanto están garantizadas y no pueden estar diciendo ahí que esté en riesgo la vacunación. Nuestro proceso de vacunación avanza y hay que concluir y exhortamos a todos los municipios y gobernaciones a concluir todas las vacunas. Era palabra del presidente Luis Arce, quien señalaba de que la vacunación con la vacuna Sputnik solo representa el 25%, ya que el otro 75% sería parte de otras empresas fabricantes. Entretanto, nos vamos ahora hasta España porque el gobierno español ha confirmado una donación importante bajo el mecanismo COVAX de las vacunas AstraZeneca, que también se necesitan en el país. El gobierno español ha dicho que hay cinco países latinoamericanos que serán los primeros beneficiarios con esta entrega. España dona a Latinoamérica 750.000 dosis de las vacunas AstraZeneca. Los primeros países beneficiarios serán Paraguay, Guatemala, Ecuador y Perú. España ha iniciado la donación de siete millones y medio de vacunas contra el coronavirus a países de América Latina y el Caribe, las cuales se distribuirán a través del mecanismo COVAX, coordinado por la Alianza de Vacunas, la Coalición para la Innovación en la Preparación contra Epidemias y la Organización Mundial de la Salud. Así, tras el acuerdo alcanzado entre AstraZeneca, COVAX y España, las primeras donaciones ascenderán a más de 750.000 dosis y tendrán como destino Paraguay, Guatemala, Perú, Ecuador y Nicaragua. El gobierno presidido por Pedro Sánchez ha comprometido un total de 22 millones y medio de las vacunas autorizadas en la Unión Europea y utilizadas en España, de las cuales al menos siete millones y medio se destinarán a países iberoamericanos. Además, España está actualmente tramitando contribuciones al acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19 por valor de 125 millones de euros, a las que se sumará una contribución adicional de 50 millones a COVAX a través de Gavi. El principal objetivo de este plan es contribuir a garantizar un acceso justo, asequible y universal a la vacuna como un bien público global. Aunque no hay fecha para el arribo de las segundas dosis de la vacuna rusa, el ministro de Salud dice tener buenas noticias en torno a otra vacuna y es que se informa sobre el arribo de unas 300.000 dosis de la vacuna AstraZeneca que llegarían al país bajo el mecanismo de donación del mecanismo COVAX entre fines de julio y principios de agosto próximo. En su momento teníamos 228.000 dosis, de las cuales deberíamos haber aplicado 114.000 dosis en primeras y reservadas a las 114.000 dosis en segundos. Pero era tan grande la necesidad de inmunización rápida en las zonas fronterizas que hemos tomado esa determinación. Y no nos hemos equivocado. Hemos logrado salvar 228.000 vidas y hemos conseguido las segundas dosis en los tiempos establecidos. A pesar que la AstraZeneca se puede inmunizar hasta los 120 días, nosotros hemos tomado la determinación de que se aplique a los 90 días. Y hemos cumplido con esa fecha. Hoy las personas están recibiendo sus segundas dosis de AstraZeneca. Y entre julio y agosto nos van a llegar 300.000 nuevas dosis. Eso nos va a permitir de lejos completar el pequeño margen que nos quedaba y nuevamente aplicar primeras y segundas dosis de AstraZeneca. Y estamos trabajando día a día. Yo quiero decirle al pueblo boliviano que cualquier dificultad en cuanto a la provisión de vacunas no es atribuible al Ministerio de Salud. No es atribuible al Gobierno Nacional. Son situaciones globales, la cual está atravesando... Según la estadística nacional, el municipio del Alto era uno de los que tenía la menor cantidad de población vacunada. El domingo pasado se llevó adelante una gran campaña, una campaña masiva de vacunación. La alcaldesa Eva Copa ha informado que más de 10.300 personas fueron inmunizadas. ...con Johnson & Johnson. Hemos visto que hay mayor aceptación con esta vacuna por la población por ser la única dosis que se requiere, ¿no? Más de 10.000, 10.380 más o menos tenemos en lo que nos pasa a Gobernación y el Ministerio. Pero de igual manera, ellos nos han dado 20.000 vacunas, así que tenemos un restante más que esperamos que en los siguientes días lo podemos de una vez dosificar, ¿no? Sí, en algunos puntos de vacunación, por ejemplo, en el Distrito 1 se ha cerrado la vacunación a las 3 de la tarde porque ya no teníamos vacunas. En algunos otros distritos hemos tenido que mandar a otros que sí todavía los tenían. Hemos tenido que despachar mucha gente. Y bueno, por eso estamos pidiendo que se pueda volver a repetir esta dosificación o esta campaña masiva de vacunación para que la población pueda tener la inmunización, ¿no? Bueno, estamos viendo los feriados que tenemos en el mes de agosto, pero entendemos nosotros que también la gente sale con familia, ¿no? Así que vamos a ver un día de la semana para empezar a hacer esta dosificación masiva. Invitar a toda la población alteña a que pueda asistir a esta nueva campaña que vamos a lanzar a vacunarse. Es importante vacunarnos para cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Es la única forma de volver paulatinamente a la normalidad a nuestro país. Vamos a fortalecer la atención domiciliaria y de igual manera estamos haciendo ya el requerimiento de mayor medicamentos para que no falten nuestros centros. La tensión política entre la alcaldesa del Alto y el gobernador de La Paz, Santos Quispe, parece ser más que evidente. Durante la jornada de vacunación masiva que mencionaba la alcaldesa el domingo pasado en la urbe alteña, el gobernador Santos Quispe fue abucheado en alguno de los puntos de vacunación. En su defensa, el gobernador reclamó la presencia del ministro de Salud, pero también reclamó la presencia de la alcaldesa del Alto, donde él se encontraba, y dijo que la alcaldesa estaría supuestamente dolida porque con o sin ella se iba a llevar adelante esta campaña. Nosotros en el COE hemos esperado dos veces y siempre se manda una representante, la alcaldesa. La alcaldesa nunca le importaba la salud. Ahora me sorprende que estoy aquí, aquí estoy presente, me sorprende. Por lo que acabo, la alcaldesa nunca le voy a salir. Yo nunca le voy a traer personas, a mis trabajadores, a mis funcionarios. Yo no los voy a estar utilizando. Yo no los voy a estar utilizando para venir aquí a hacer campaña. Esta persona es un gobernador que entra, pero ¿para qué voy a estar haciendo traer a la gente? Se te ha abierto la presencia, por favor. ¿Mal agradecido? Por favor, déjenme hablar. Llega también de la hora, pero de cien ha llegado, yo estoy desde las siete y media de la mañana. Temprano estoy aquí, pero llega y se cree que llega la hora puntual. Esa señora siempre toda la vida ha llegado en hora, toda la tarde. Toda la vida anda tarde siempre. Pero hay que aguantarle nomás, ¿qué pueden hacer? Es una autoridad. Lo que le ha dolido a ella es porque le he dicho yo, sin alcaldesa, con alcaldesa. Igual lo va a realizar la vacunación. Al fin y al cabo, somos gobernador de todo un departamento de La Paz que estamos trabajando al lado del Ministerio de Salud. Hay que aguantarle nomás, dice el gobernador de La Paz al referirse a la alcaldesa del Alto, Eva Copa. Hacemos una pausa y al retornar hablaremos del gigante dormido. La ilusión está intacta, pero hasta ahora despierta. Nuevo director de la empresa siderúrgica del Mutum en Santa Cruz. El ministro de Minería y otras autoridades que tienen que ver con este rubro han cumplido agenda hoy en la ciudad de Santa Cruz. La constitución y las leyes del Estado multinacional boliviano Unidos contra el COVID relanzamos la página web oficial www.unidoscontraelcovid.gov.bo A través del verificador COVID-19, los bolivianos y las bolivianas disponemos de información y datos oficiales de temas relacionados con la pandemia. Puntos de vacunación, estadísticas y un boletín diario de salud. Una página con información oficial. Visita nuestra página. www.unidoscontraelcovid.gov.bo Vamos a salir adelante. Aduana Informa Del doce al dieciocho de julio En Guaqui se comisó dos camiones que transportaban desde el Perú setecientos bultos de leche, yogur, pañales y otros En Villamontes se interceptó un camión con semilla de soya proveniente de la Argentina En Oruro se detuvo un vehículo con rollos de telas y un camión con televisores que ingresaron desde Chile La Aduana Nacional comisó doscientos sesenta y tres millones de mercancía de contrabando en lo que va del año Unidos contra el contrabando Apoyamos a la reactivación económica en Bolivia Vamos a salir adelante No dejes que la tos te juegue una mala pasada Toma Yedrix, jarabe natural que calma tu tos Ayuda a despejar las vías respiratorias y facilita la expulsión de las flemas de los pulmones Y ahora, Yedrix porte para adultos Cuento del treinta y cinco por ciento por compra al contado Lotes desde siete bolivianos diarios Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la autoridad del juego Figuvit, son animalitos masticables multisabor de vitamina C que refuerzan tus defensas jugando Y vienen en un divertido envase ¿Quiere pagar? ¿Qué más quiere hacer? Con un clic lo hace todo Bájese la aplicación de Saguapac Escriba la palabra Saguapac Descargue el ícono Registre el número telefónico y el código de la aplicación Escriba el código de su factura Pagos, reclamos, información, solicitudes, cooperación Facilite su vida y listo Cooperándonos Saguapac, el agua de todos En julio lanzaremos el plan de exploración veinte veintiuno Que nos permitirá incrementar nuestras reservas de gas y aumentar la producción Exploramos Bolivia para exportar energía al mundo Y EPFB, garantía de futuro Hablamos ahora de temas judiciales que parecen ocupar una parte importante de las ediciones de noticias Y tienen que ver ahora con ex jefes militares Que están siendo investigados por estar presuntamente involucrados en las muertes de Sacaba y Sencata El fin de semana El juez primero cautelar del Alto ordenó la detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro Para el ex jefe del Estado Mayor Militar, el general Pablo Arturo Guerra Camacho Dentro de la investigación, reitero, por las muertes y heridos en Sencata En la ciudad del Alto en noviembre del año 2019 Ese es el momento en el que justamente el ex jefe militar era trasladado a la audiencia cautelar Y se hacen algunas de las imágenes de apoyo que muestran los momentos de luto que se vivieron con las muertes en la zona de Sencata El ex jefe militar fue imputado por los delitos de asesinato, homicidio, lesiones graves y leves Y es el quinto militar encarcelado en este proceso desde que se inició la investigación Mientras tanto, es importante subrayar que este caso sigue en reserva Y guerra continúa en celdas de la FELCCA a la espera de su traslado a la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz Repetimos, son cinco ya los ex jefes militares que están tras las rejas Dentro de este proceso de investigación por las muertes de Sacaba y Sencata Hablamos ahora de un proceso que se ha aperturado contra ex jefes policiales Que estarían presuntamente involucrados en falsificación de distinciones, condecoraciones y otros Para supuestamente perjudicar al actual comandante general de la policía, Johnny Aguilera y otros policías Hace las últimas horas la justicia también ordenó la detención preventiva de un ex asesor del ex ministro de gobierno, Arturo Murillo Se trata del señor Ciro Ramiro Ortega Sequeiros, quien fue enviado a la cárcel Lo que se tiene a raíz de la declaración del subteniente Ayrton Es que en fecha 2 de septiembre convocan a este funcionario policial al salón rojo del ministerio de gobierno Donde se encontraba el coronel jubilado Ciro Sequeiros, el teniente coronel Uribe El teniente coronel Luis Fernando Guisada, el mayor Nelson Cosío Quienes por orden del coronel Ciro Sequeiros lo presionan al subteniente Ayrton Para que realice el operativo que ya es de conocimiento de todos ustedes Se ha efectivizado en fecha 4 de septiembre sobre la supuesta comercialización de certificaciones, condecoraciones Y de conocimientos fraguados por parte de personas que a la fecha también guardan detención preventiva Y a raíz de estos antecedentes se ha demostrado la probabilidad de autoría Y obviamente se ha demostrado y se ha documentado en audiencia de medidas cautelares La existencia de riesgos de fuga y el peligro de obstaculizaciones Por tal motivo que se ha dispuesto la detención preventiva de este ciudadano ¿Este caso habría sido montado y la prueba se habría armado para perjudicar al coronel Aguilera y otros? Sí, efectivamente se tiene que, desde un inicio nosotros hemos tenido la hipótesis de que estas pruebas y este operativo ha sido totalmente montado Era justamente uno de los abogados patrocinadores de los supuestos afectados con la supuesta falsedad en esta documentación Entre tanto se informa que este lunes el ex asesor de Arturo Murillo ya ha sido trasladado a la cárcel de San Pedro Cerca al mediodía de este lunes el investigado en el caso El asignado al caso ha confirmado que el ex asesor del ex ministro fue trasladado ya a la cárcel de San Pedro Donde debe cumplir seis meses de detención preventiva según ordenó un juez cautelar En un proceso por la presunta suplantación de pruebas para perjudicar a coroneles en el ascenso a generales en la policía nacional El ex servidor público estará aislado por 14 días en un área de contención dentro del penal El ex profesional El ex servidor público estará aislado por 14 días en un programa deش Ten Friedrich El ex servidor público estará aislado por 14 días en un mercado de templo El ex servidor público estará aislado por 16 días en un país en un país en un país genuinios en un paísamarca ¿Sur Nate Gerd Secretario? ¿Lunca, ¿Lanzara, Luz 내가 ex Aussin otega? ¿La bupa de les sellimetría? ¿No? ¿No pasa si cómo ha visto todo este proceso? ¿Cómo ha visto todo este proceso? Con Ciro, por favor, ¿es justa esta detención? ¿No va a decir nada al respecto? Bueno, pero este caso también tendría algunos otros exjefes de la Policía Nacional que supuestamente habrían participado de esta supuesta falsedad en la documentación. La Fiscalía ha confirmado que se emitió ya una orden de aprehensión contra el Coronel de Policía Fernando Uribe, quien también supuestamente habría formado parte de este supuesto montaje para perjudicar a coroneles de policía que aspiraban a ser generales. En la cual la jueza ha determinado por la detención preventiva del imputado el señor Ciro Ramiro Ortega Sequeiros en el penal de San Pedro por espacio de seis meses, al haber el Ministerio Público acreditado la probabilidad de autoría y también los riesgos procesales. Esta persona, juntamente con los otros imputados dentro de esta causa, ha procedido a implantar prueba en otro proceso penal a efectos de perjudicar en el ascenso al generalato de funcionarios policiales que se encontraban en carrera para ello. ¿Somos desertificados y condecoraciones? ¿Esto es un documento? Son un detalle de las calificaciones de estas tres víctimas. Doctora, ¿hay más investigados? Sí, se encuentran investigadas una persona más en la cual todavía no se ha ejecutado el mandamiento de aprehensión, pese a que ya se han solicitado los allanamientos debidos. El Ministerio Público actualmente se encuentra en la búsqueda de esta persona. ¿El coronel Uribe no ha sido hallado en los allanamientos? No, el coronel Uribe es precisamente uno de los investigados que todavía no ha sido encontrado. ¿Tiene mandamiento de aprehensión? Tiene un mandamiento de aprehensión vigente. Igualmente por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. ¿Y en qué cargo tenía el Ministerio de Gobierno? Formaba parte de la seguridad del Ministerio de Gobierno en septiembre de la gestión 2020. ¿Y él también habría sido parte de este montaje de pruebas? Existe la probabilidad de que sí. A propósito del exministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic, el Procurador General de la Nación, Wilfredo Chávez, ha informado este lunes que estaría confirmado ya de manera impostergable la instalación de su juicio por presunto lavado de activos y conspiración en los Estados Unidos para el próximo 9 de agosto. Entre tanto, la autoridad gubernamental ha dicho que la demanda civil ya anunciada por el Estado boliviano estaría ya en su última fase de revisión. La audiencia ha sido confirmada para el 9 de agosto, no ha tenido variación. Nosotros vamos a ver si es pertinente, vamos a estar presentes allá. Eso es algo que vamos a cumplir porque estamos en ese proceso, en ese doble proceso que hay en Estados Unidos a nivel penal. Nuestro juicio civil está en una última revisión. Esperemos que ya terminemos el proceso en un par de días más y les demos noticias con relación a su presentación en los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación? ¿Se conoce por el procurador? ¿Cuál es el señor Murilo? Está detenido, sí. El reporte diario que recibimos está detenido. Está en la misma cárcel federal en la que estaba desde su detención inicial y esperemos que sea así hasta el 9 de agosto. Faltan 10 días más o menos, dos semanas y vamos a estar presentes en la audiencia. El juicio civil es para recuperar el daño, hacer que se califique el daño y de esta manera nos devuelvan los dineros que han sido robados a los bolivianos. Está bastante caro. Entre tanto, plataformas ciudadanas que formaron parte activa de las protestas en noviembre del año 2019 anuncian que van a rearticularse, pues dicen estar rechazando lo que califican como una persecución política contra ex jefes militares, ex jefes policiales y ex autoridades del gobierno transitorio. Exigimos la inmediata libertad de todos los presos políticos civiles, militares y policiales por la vulneración de sus derechos fundamentales constitucionales. Amamos a la unidad a todos los activistas por la defensa de la democracia, plataformas ciudadanas, CONADE, comités cívicos, parlamentarios de la oposición, rechazando la persecución política del gobierno de Arce Catacora y el MAS. Y se rearticulan en la ciudad de La Paz los movimientos ciudadanos porque en vez de luchar contra la pandemia y contra la crisis económica que nos afecta a todos, el gobierno está llevando a cabo una represión política. Vamos a movilizarnos en forma creativa, justamente teniendo en cuenta la pandemia que nos está afectando a todos. Y TITAS 21F, todos los ciudadanos defensores de la democracia van a estar movilizados aquí en la ciudad de La Paz. ¿Qué dice la bancada oficialista a propósito de un anuncio que además viene acompañado de un viaje que ha realizado parte de la dirigencia cívica en Santa Cruz hacia el departamento de Tarija? El senador del MAS, Luis Adolfo Flores, ha pedido a las denominadas pititas no volver a convulsionar el país, pues advierte de que esto podría ser considerado como un acto de sedición y la población no lo permitirá, ha dicho hoy el senador del oficialismo por el departamento de Pando. La labor de pedir a algunos bolivianos que ideológicamente no coinciden con el gobierno actual o cualquier otro gobierno que se preparen para levantarse y si es posible amenazan con tumbar un gobierno. ¿Eso qué significa? Ustedes periodistas y el pueblo boliviano, ¿es sedición o no es sedición? ¿Me entienden? Pero el exceso de democracia permite hablar de estas cosas. Pero decirles abiertamente el país ya no quiere confrontación, el país quiere trabajo, el país quiere salud, el país quiere desarrollo. A esa gente que está hablando de manera abierta, llamarles a la reflexión, ¿no es cierto? Porque con seguridad, si continúan el mismo camino, democráticamente, este proceso de cambio va a demostrar en el 2025 que quiere paz, que quiere desarrollo, que quiere mejorar la economía y quiere mejorar la salud. Recordemos que en estos momentos, en teoría, el informe del grupo especial que hizo por encargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una investigación en Bolivia, ya tendría que haber sido presentado algunas autoridades de gobierno que tienen un plazo para revisarlo y hacer observaciones si fuera el caso. Este organismo, la CIDH, depende de la Organización de Estados Americanos y este lunes, el expresidente Evo Morales ha arremetido una vez más contra el mismo. Vamos a leer el tuit que publicaba un poco más temprano el exmandatario. Dice, hasta ahora, la CIDH, el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo y la Clínica de Derechos Humanos de Harvard han documentado las graves violaciones de derechos humanos en el gobierno de Áñez. El golpe de Estado no puede quedar en la impunidad, decía Morales Ayma, a propósito de una teoría que maneja ahora la Fiscalía de un supuesto golpe de Estado en el que ya han declarado un sinnúmero de actores políticos. No ha sido aún convocado Evo Morales, Álvaro García Linera ni Luis Fernando Camacho. En las últimas horas, el gobierno mexicano ha propuesto la creación de un organismo paralelo a la Organización de Estados Americanos. En esta línea, el diputado oficialista Luis Adolfo Flores ha dicho que apoya la propuesta mexicana en virtud de que sería importante crear un organismo paralelo para hacer prevalecer el respeto a la democracia en la región. Creo que ha cumplido su ciclo, la OEA. Y hay que constituir un nuevo organismo internacional donde no intervenga políticamente, administrativamente ni económicamente un país o varios y quieran definir por un favoritismo de grupo a intervenir en diferentes países. Creo que esa es la función que debemos nosotros analizar. El debate iniciado y ojalá en los próximos meses nos lleve a aquella unidad. Mire, la OEA se ha constituido así como las Naciones Unidas para que este organismo en conjunto trate de llevar al camino de la no violencia internamente y externamente. En ese sentido, creo que López Obrador acertadamente ha propuesto y el debate estará en los gobiernos de América en los próximos meses para constituir otro organismo internacional que confluya y una a los países de América. A propósito de este planteamiento, el diputado opositor Alejandro Reyes vaticina fracaso en cualquier propuesta de la creación de un organismo paralelo a la Organización de Estados Americanos recuerda de que este ente tiene 73 años desde su creación. Las instituciones son permanentes y en este caso es una institución que ha estado en un momento crítico para el país, ha ayudado a pacificar. En todo caso, es clave y fundamental respetar los principios democráticos y las aventuras o los paralelos de gobiernos autoritarios nunca tienen éxito como ha sido la UNASUR. Bolivia ya está aislada económicamente, ideológicamente, solamente trabaja con las dictaduras y en este caso nos perjudica a todos los bolivianos. Entonces, seguir ahondando más la crisis nos va a poner seguramente en mayor riesgo y no vamos a poder trabajar en conjunto con el continente y con el mundo que necesita una alianza para poder salir de la crisis económica y de salud. Hablamos ahora de la administración de justicia y nos vamos hasta la ciudad de Sucre porque hay dos consejos de la magistratura que han salido al paso para denunciar que el ministerio de justicia pretende cesarlos de sus funciones a ellos o a sus parientes pues el ministerio de justicia ha observado que por ejemplo la consejera Dolca Gómez tiene a su esposo trabajando como juez y el consejero Gonzalo Alcón también tiene otro familiar en primero o segundo grado también trabajando en la escuela de jueces una situación que ha advertido el ministerio de justicia podría ser incompatible con la labor de fiscalización que ejercen ellos como consejos hoy a las 14 horas se va a definir qué es lo que pasa en torno a esta situación para hacer conocer tanto al presidente del estado plurinacional de Bolivia como al vicepresidente los actos ilegales y la vulneración del sistema democrático que se pretende consolidar vía funcionarios del ministerio de justicia entendemos con el aval del ministro de justicia Iván Lima debo informar que de manera extraoficial toda vez que mi defendida la doctora Dolca Vanessa Gómez no se encuentran en este momento en el consejo que tiene baja médica pero de manera extraoficial nos hemos enterado que a través del ministerio de justicia la oficina CEDAVI que depende directamente del ministro de justicia se hubiera interpuesto una acción de cumplimiento en la ciudad de La Paz entre gallos y medianoche para decirlo de alguna forma pretendiendo de manera directa para hacer con nosotros tanto al presidente del estado plurinacional Bolivia como al vicepresidente los ilegales y la vulneración del sistema democrático que se pretende consolidar vía funcionarios del ministerio de justicia entendemos con el aval del ministro de justicia Iván Lima debo informar que de manera extraoficial toda vez que mi defendida la doctora Dolca Vanessa Gómez no se encuentra en este momento en el consejo tiene una baja médica pero de manera extraoficial nos hemos enterado que a través del ministerio de justicia de la oficina CEDDAVI que depende directamente del ministro de justicia se hubiera interpuesto una acción de cumplimiento en la ciudad de la paz entregar medianoche de alguna forma pretendiendo de manera directa cesar sus funciones a la consejera Dolca Gómez Espada y al consejero Salo Agón a través de una sala constitucional de la paz con un inexistente e ilegal fundamento ¿a qué me refiero? el fundamento básico y resumido que oficialmente conocemos estos que no han citado todavía a las horas de la mañana del día lunes 26 de julio con esa acción sin embargo extraoficialmente conocemos que se fundamenta en relación a un inexistente incompatible que existiría con estas autoridades respecto a jueces en el caso del doctor Alcón su hermano y en el caso de la consejera Dolca Gómez Espada su esposo por lo tanto es un es una artimaña que está socavando la democracia el estado de derecho se está queriendo constituir un golpe de estado con otro órgano un órgano del estado con el órgano judicial ¿a qué me refiero? el presidente del control de la magistratura doctor Omar Michel que además tiene igualdad de jerarquía que me he defendido de manera directa lo cesen sus funciones cosa que no es atribución de él y convoque a los suplentes concretamente entendemos que eso es que pide el accionante de ese acuerdo constitucional miembro del ministerio de justicia por lo tanto llamamos a la reflexión si el ministro de justicia dice ser conocedor del derecho este humilde ciudadano este humilde abogado hablamos ahora de lo que sucedió en santa cruz y es que la ilusión por la explotación del gigante dormido continúa intacta decíamos hoy se ha posesionado a un nuevo presidente de la empresa siderúrgica del mutún en dos años quizá van cuatro o cinco presidentes de la ESM el ministro de minería ha posesionado hoy a Jorge Alvarado como nuevo presidente interino de esta empresa esta empresa estatal Alvarado quien también fue presidente de YPFB se comprometió a tener lista la planta siderúrgica del mutún hasta el año 2023 esta planta demandará una inversión de 540 millones de dólares el ministro además ha dicho que declara la guerra a la corrupción caiga quien caiga desempeñar las altas funciones de presidente ejecutivo interino de la empresa siderúrgica del mutún en estricto cumplimiento de la constitución y las leyes del estado multinacional boliviano se juro porque Alvarado Olivas queda posesionado como presidente ejecutivo interino de la empresa siderúrgica del mutún ese legado que nos ha dado el presidente Luis Arce es que el 2023 debe estar ya lista la planta siderúrgica y ese es uno de nuestros objetivos porque estamos aquí dentro de lo que es transparencia estamos hablando de que no puede haber ningún acto de corrupción y este es el compromiso señor ministro que yo adquiero frente a usted que seré un luchador intransigente contra la corrupción no voy a permitir ningún acto de corrupción empresa que ofrezca dinero para favorecerse de alguna obra esa empresa será inmediatamente expulsada y no tendrá pisada el presidente del mutún quien advertía que cualquier empresa que intente coimear para beneficiarse con contratos públicos será expulsada del país entre tanto el ministro de minería ha insistido en que la empresa siderúrgica del mutún debe tener ya lista su planta hasta el año 2023 después de que nuestro proyecto del siderúrgico del mutún ha sido paralizado la gestión del 2020 irresponsablemente ahora tenemos un cronograma planificado para la conclusión de este proyecto de parte de la inversión china de sinester y de sisgo hasta el 2023 ese es un desafío que tenemos estamos hablando de 546 millones de dólares ¿no? para una producción cercana a las 200.000 toneladas anuales de acero particularmente para construcción bien estamos en el preángulo precisamente de esta reunión hemos hablado del tema de empleo la siderúrgica a través de este proyecto va a generar cerca de 1.500 fuentes de empleo y si multiplicamos eso por 4 estamos hablando de 4.000 entregas indirectas hacemos una pausa y al retornar hablaremos de una acción de libertad planteada por los abogados del francés Etienne Lavigne recuerdan ustedes al Dakar y recuerdan la acción que interpuso el Chavo Salvatierra cuando de manera inexplicable quedó fuera de una de estas competencias internacionales pues resulta ahora que la justicia boliviana ha concedido una acción de libertad a los abogados de este ciudadano francés que fue detenido hace algunos días atrás en Roma Italia en cumplimiento a una orden internacional de detención cuando retornemos los detalles en la primera EFB hemos crecido y nos hemos consolidado como la entidad financiera de vivienda más sólida segura y solvente del país gracias a la continuidad administrativa y el manejo transparente y responsable de los recursos nuestro patrimonio creció a más de cien millones de dólares generamos utilidades cada año lo que ha permitido beneficiar a nuestros socios con certificados de capital por un valor de ocho mil cuatrocientos bolivianos y que cada año pueden cobrar dividendos somos la primera EFB donde nuestra gente deposita la primera confianza esta entidad es supervisada por Astro no dejes que la tos te juegue una mala pasada toma Yedrix jarabe natural que calma tu tos ayuda a despejar las vías respiratorias y facilita la expulsión de las flemas de los pulmones y ahora Yedrix porte para adultos más concentración más alivio sin costo el primer mes sin costo de instalación sin complicaciones para disfrutar los nuevos beneficios ahora hacete socio de cotas con solo cinco dólares al mes y si ya sos socio comienza a disfrutar tus beneficios te conviene cotas esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT FiguVit es aquí salgan todos a jugar ya llegaron las defensas FiguVit nos protege FiguVit nos divierte vamos todos a jugar FiguVit son animalitos masticables multisabor de vitamina C que refuerzan tus defensas jugando y vienen en un divertido envase Buena ¿Dónde la llevo? directo a Ciudad del Norte ¿Cómo ha crecido esta zona, no? mira pues arritera peado centros de compra en dos días transporte con lecho y seguridad con el Pauichi el progreso se siente lotes para vivir trabajar o invertir en la zona norte de Santa Cruz lotes desde cincuenta dólares de cuota inicial estamos por delante de todos el Pauichi líder indiscutible la toalla húmeda para bajar la fiebre ya quedó en el pasado prueba la nueva compresa fría Remedol Duo que ayuda a disminuir la temperatura y aliviar el malestar ocasionado por la fiebre y dura hasta ocho horas Remedol Duo compresa fría el frío que ayuda a disminuir la fiebre por más tiempo Unidos contra el COVID relanzamos la página web oficial www.unidoscontraelcovid.gov.bo a través del verificador COVID-19 los bolivianos y las bolivianas disponemos de información y datos oficiales de temas relacionados con la pandemia puntos de vacunación estadísticas y un boletín diario de salud una página con información oficial visita nuestra página www.unidoscontraelcovid.gov.bo vamos a salir adelante existen dos tipos de tos la seca que no produce flema y la tos productiva www.unidoscontraelcovid.gov.bo 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 Presionar para que ministros del gabinete puedan responder a las peticiones de informe que se han planteado. El diputado opositor Miguel Roca ha dicho que ha presentado otras 16 peticiones de informe, preguntándoles a todos los ministros por qué no han respondido las 938 peticiones que se han realizado durante los últimos siete meses. 938 peticiones de informe escrito al 30 de junio y el 25% nada más han respondido. El 75% no lo responde. Entonces, acabamos de presentar en Secretaría General 16 nuevas peticiones de informe escrito, una a cada ministro. ¿Y qué es esto? Una petición de informe escrito acerca de las peticiones de informe escrito, valga la redundancia. Les doy el ejemplo. Al ministro de Economía, al señor Montenegro, le estamos mandando una petición de informe escrito con la lista de las 81 peticiones de informe escrito que hemos hecho en estos meses todos los diputados, incluyendo los del MAS. Y de esos que nos responda, ¿cuándo las ha recibido? ¿Cuándo las ha contestado? ¿En qué fechas? Porque vamos a establecer quién es el culpable de este delito, porque es un incumplimiento a los deberes, desde el punto de vista jurídico es un delito, pero es un delito político también. Y algo moral que no se puede tolerar. No podemos tolerar que los ministros, que son funcionarios elegidos a dedo, no respondan las peticiones de informe que hacen los diputados que son los representantes del pueblo. Hablamos ahora acerca de lo que sucederá el próximo 6 de agosto. Y es que la bancada de Chuquisaca, oficialistas y opositores han cerrado filas en torno a la no presentación a la sesión de honor convocada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los chuquizaqueños están molestos y han dicho que no van a participar de la sesión de honor ya anunciada en el nuevo Palacio Legislativo. Han dicho que, de manera paralela, tendrán otro acto en la Casa de la Libertad en la ciudad de Sucre. La resolución determina que ningún parlamentario, tanto de oficialismo como de oposición, tanto me refiero a los del MAS y Comunidad Ciudadana, ni senadores ni diputados van a asistir a los actos del 6 de agosto. Va a haber una sesión de honor en la ciudad de Sucre y se va a hacer una coordinación a partir de hoy con el alcalde, el gobernador y el rector, objeto de que se hagan la celebración de los actos centrales, me refiero a la sesión de honor del 6 de agosto, en la ciudad de Sucre. Podría decirse que el acto paralelo va a ser en la paz, porque el acto central es en Chuquisaca, porque la constitución así lo determina. No es una protesta contra la paz, que quede claro. Esto es una protesta con un gobierno que incumple la constitución, incumple la historia, incumple la voluntad del constituyente y simplemente por mostrar un edificio que es un casto absurdo, un despilfarro del gobierno de Evo Morales, nosotros tenemos que incumplir la ley. El pretender hacer la parada militar como un consuelo, a mí me parece que no va por ahí. Obviamente recibimos de agrado, pero nosotros estamos queriendo que se cumpla la constitución política del Estado. El movimiento al socialismo pide a sus colegas chuquisaqueños que reflexionen. El diputado Juanito Angulo ha pedido reflexionar y no confundir con un tema regional la sesión de honor del próximo 6 de agosto. No debe haber mayores reclamos, se trata de salud y esperamos la reflexión, porque a veces también con estas manifestaciones también hacemos eco ante la población. Lo que se trata es celebrar, porque todos somos bolivianos, los nueve departamentos somos bolivianos y en ese aspecto no debe haber mayor problema de lo que se va a llevar acá en La Paz. Estamos frente a la pandemia, el COVID-19 y en ese marco tiene que establecerse decisiones para precautelar en bien de las autoridades que responden de la Asamblea Legislativa. En ese marco, conforme a la decisión, todavía no confirmado, ¿no? No confirmado porque se adelantan los de la oposición, pero por supuesto que se debe respetar toda decisión que en este momento nos encontramos en emergencia por los temas de salud. Entendemos que por el tema de salud se está, bueno, estableciéndose que se haga la sesión acá en La Paz, tomando en cuenta que también días antes del 6 de agosto se va a hacer la entrega también del nuevo edificio que va a contar la Asamblea Legislativa. Hablamos ahora de otros temas y nos referimos a la muerte de la pequeña niña Darling que fue hallado en su cuerpo flotando sobre un río en el municipio de Mairana después de una semana de intensa búsqueda. El fin de semana el ministro de Gobierno ha informado sobre algunos datos que podrían ayudar a los investigadores a dar con los autores de este macabro hecho. Se confirma, por ejemplo, de que se encontró... ...desaparecido esta niña en territorio nacional. Nunca habíamos visto un gran contingente como este para lograr la búsqueda de esta niña que lamentablemente la hemos encontrado sin vida dentro del territorio nacional. El producto de su muerte es asfixia mecánica por obstrucción de las vías aéreas. Hemos podido encontrar dentro de la mano de la niña cabellos presumiblemente de una mujer que ya están siendo identificados por la policía boliviana. Así también tenemos un cruce de llamadas telefónicas realizadas desde el municipio de Puerto Suárez y seguramente en las próximas horas tendremos ya la persona responsable de quién le habría quitado la vida a esta niña en nuestro país. Creemos que este es un tema que está involucrado algún sector cercano a la familia de la víctima. Sin embargo, no descartamos seguir investigando cualquier tipo penal que se encuentra legalmente establecido en el Código Penal. El comandante general de la policía, Johnny Aguilera, también ha brindado mayores luces respecto a quién podría ser la presunta secuestradora que después mató a la pequeña Darling. El comandante de la policía ha dicho que se hizo un identiquit y todo apunta a que la presunta secuestradora formaría parte del entorno familiar. Están efectuando labores de inteligencia que van a permitirnos descarte o el apuntamiento de varias hipótesis. Nosotros hemos encontrado en el cuerpo rasgos típicos de señales de defensa que nos permiten creer que ha estado en posesión de una dama. A partir de allí, la THC de Santa Cruz ha generado un plan básicamente destinado a la inteligencia proactiva que tiene como base el uso de la tecnología. Me refiero al empleo de las celdas que va a permitir establecernos qué teléfonos han tenido comunicación en esta área y a partir de eso la comunicación entre ellos. Aparentemente se trata del cabello de una persona de sexo femenino que como sabemos ya la FLEX se ha efectuado un identiquit que nos hace sospechar de ello. Ahora, hay que tomar en cuenta que este infanticidio presenta una serie de características. Una de ellas que hace presumir, yo digo desde el punto de vista teórico la cercanía a un vínculo familiar que pudiera por algún tipo de frustración haber motivado este tipo de conductas. Asimismo, cuando hablamos desde el punto de vista delictivo se genera en este tipo de acciones para la ejemplificación en relación a los padres. Todas estas circunstancias están siendo analizadas por el coronel Claure quien en las siguientes horas nos va a permitir conocer más y mejor este detalle. Cuando se trata de un infanticidio en este caso hay que entender que básicamente las actividades vinculadas a esto es que se pretendía comercializar con la niña una, se pretendía generar algún tipo de satisfacción a alguien que no hubiera podido tener la posibilidad de engendrar unos hijos o en tercera, que hubiera efectivamente como bien lo dijo usted ser sometido a aquel tipo de delito. Ninguna de estas circunstancias todavía tiene ningún asidero sin embargo, todas están siendo consideradas. El fin de semana se viralizaron imágenes realmente espeluznantes de cómo un hombre atacaba a su pareja después de haber constatado una infidelidad. 26 puñaladas fueron las que le asestó a su pareja y bueno, esto quedó registrado en una cámara de seguridad el sujeto ha sido enviado a la cárcel de San Pedro pues dijo que temía por su vida si era enviado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. De manera informal, este sujeto llamado Daniel Ramírez Choque de profesión taxista ha pedido a la Fiscalía acogerse a un juicio abreviado sin embargo, este tema aún está bajo análisis. Sí, bueno, la audiencia del día sábado ha durado más o menos tres horas al final se ha decidido que el señor tenga detención preventiva en el penal de San Pedro de Chonchocoro en principio se ha querido que el señor el acusado se atenga al procedimiento abreviado porque habían demasiados elementos en su contra además que él había hecho unas ciertas declaraciones ante la prensa aceptando que había victimado a su señor esposo pero lamentablemente no se ha podido viabilizar este procedimiento abreviado por una serie de circunstancias ya que el señor teme por su integridad en la cárcel de Chonchocoro y estábamos pidiendo que sea en la cárcel de San Pedro lo que pasa es que para el procedimiento abreviado el señor Ramírez tiene que aceptar su culpabilidad y no ha sido posible este detalle el día de la audiencia del sábado Él en la audiencia no ha aceptado lo que pasa es que uno de los requisitos para que él acepte su culpabilidad es que la pena sea en el penal de San Pedro acá cerca pero parece que no ha habido un buen recibimiento del tribunal en ese sentido la apelación es un derecho constitucional de hecho está anunciada una apelación por parte de mi colega pero no sabemos a qué puerto llegue existen demasiados indicios en contra del señor ahora imputado Hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos hablando de un conflicto limítrofe por el desierto de Sal el fin de semana también se mostraba con mucha preocupación lo sucedido entre orureños y potosinos a raíz de la instalación de unos domos los orureños decían que esa partecita era ya de Oruro y los potosinos reclamaban exactamente lo mismo cuando retornemos los detalles auditoría de ambos departamentos bueno necesariamente ahora se juegan intereses y hay que decirlo de manera abierta en julio lanzaremos el plan de exploración 2021 que nos permitirá incrementar nuestras reservas de gas y aumentar la producción exploramos Bolivia para exportar energía al mundo y EPFB garantía de futuro la toalla húmeda para bajar la fiebre ya quedó en el pasado prueba la nueva compresa fría Remedol Duo que ayuda a disminuir la temperatura y aliviar el malestar ocasionado por la fiebre y dura hasta ocho horas Remedol Duo compresa fría el frío que ayuda a disminuir la fiebre por más tiempo ¿Quiere pagar? ¿Qué más quiere hacer? Con un clic lo hace todo Bájese la aplicación de Saguapac Escriba la palabra Saguapac Descargue el ícono Registre el número telefónico y el código de la aplicación Escriba el código de su factura Pagos Reclamos Información Solicitudes Cooperación Facilite su vida y listo Cooperándonos Saguapac El agua de todos Existen dos tipos de tos La seca que no produce flema y la tos productiva que por un proceso infeccioso produce flemas difíciles de expulsar que aumentan la intensidad de la tos Toma Sanatucin Antitusivo y resuelve los problemas de la tos en tres pasos Suaviza las flemas Ayuda a su expulsión y reduce la intensidad de la tos mejorando tu respiración Sanatucin Antitusivo de doble acción Sana tu tos de día y de noche Es hora de soñar juntos Amazonas te conecta con tus seres queridos entre la ciudad maravilla la yacta y la ciudad de los anillos Hasta diez vuelos diarios entre La Paz Cochabamba-La Paz y Santa Cruz Cochabamba-Santa Cruz y hasta catorce vuelos en el puente aéreo La Paz-Santa Cruz-La Paz Al mejor precio en los aviones más modernos de toda Bolivia Visita nuestra página web www.amazonas.com Comunícate con nosotros a través de nuestro call center novecientos uno diez cincuenta y cinco cero cero y nuestras oficinas o visita tu agencia de viajes favorita Amazonas soñemos juntos Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT ¿Qué es estar contigo? Es tener ofertas que puedes aprovechar cada semana como el paquetigo internet ilimitado como el paquetigo ilimitado juegos el paquetigo ilimitado música paquetigos ilimitados para estudio y trabajo o promociones en tus recargas y recuerda activar tu doble carga el día que elijas en el mes descubre las ofertas todas las semanas en mi Tigo app o marcando asterisco dos 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 numeral Tigo esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT Aduana informa del doce al dieciocho de julio en Villazón se interceptó dos camiones que transportaban poroto sin registro sanitario se encontró un camión con ciento treinta cajas de fruta de origen peruano y cincuenta y seis bultos con aceite para motor y filtros en Cochabamba se encontró un camión con sillas ejecutivas equipos electrónicos y electrodomésticos en Tarija se detuvo un camión con diez mil kilogramos de artículos de plástico unidos contra el contrabando apoyamos a la reactivación económica en Bolivia vamos a salir adelante la ATT Aduana Nacional trabaja por ti con seis mil Gracias por ver el video. 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 ¿Esto es un tema, debe ser una solución técnica, la solución que se busca para no crear más enfrentamientos? Bueno, como Ministerio de Minidería nosotros plantearíamos una solución técnica, pero depende más que todo del Ministerio de Energía y de los Carburos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay temor, dice la denunciante, pues presuntamente el dueño de este club nocturno tendría imágenes que involucrarían a fiscales y a jueces con la visita a damas de compañía. Y ese sería supuestamente uno de los motivos por los cuales no prosperan las denuncias. Él se llama Rubén Regas, es el dueño del club, del nightclub Lupsos, que está en el segundo anillo. ¿Y por qué le agredió? ¿Le agredió una, dos, tres veces? Fueron tres veces. Él me había agredido la primera vez porque yo había salido. ¿Qué le hizo él cuando usted dice me agredió? No, él me ahorca. Él me empieza a ahorcar porque yo empecé a hacer mi maleta porque yo quería irme. Yo lo presenté el 27 de mayo porque él me había agredido el 2 de mayo, luego después de cuatro días me volvió a agredir y luego cuando volví de Paraguay también el 21 de mayo. Usted presenta en mayo la denuncia, estamos a julio, ¿cuándo él ya lo citaron a declarar o no lo ha citado a declarar? Después de casi dos meses lo citaron a declarar y él es una persona violenta. ¿Y tiene grabado a fiscales, a policías que van a su nightclub? Sí, porque él, por ejemplo, lo que hace es ofrecerle chicas a fiscales, a policías, a jueces. Los invita en el local para irse. La consumición es todo gratis para ellos. Pero ¿qué pasa? Cuando estas personas no quieren nacer, entonces él empieza a amenazarle a estas personas que van a, que va a divulgar los videos que tienes ahí en el circuito cerrado del boliche, donde se le ve a estas personas estando ahí consumiendo bebidas alcohólicas, estando con chicas. ¿Y a usted no le preocupa de que su denuncia no haya avanzado dos meses casi y no lo citaban a declarar? Él es una persona, para mí es una persona muy peligrosa por cómo él se maneja, porque mi familia de Paraguay ha recibido amenazas de parte de él. Entonces acá no pasa nada, él divulga fotos mías en las redes sociales, me manda a pegar. ¿Qué tipo de fotografías? Íntimas. Pero es un delito publicar fotografías íntimas, ¿no? No importa quién lo haga. ¿Las autoridades han hecho algo o no? No, nada. La fiscal Giovanna Castro. ¿Tiene temor por su vida, por su integridad? ¿Ha pedido garantías usted? Sí, la verdad que sí, yo temo mucho por mi vida, porque él en cualquier momento me puede hacer algo. Sí, yo llego en marzo de 2020, él me hace traer de Paraguay, vivimos varias chicas. Entonces, él prácticamente te trae bajo engaño, porque él te dice que solamente venís acá para bailar, para hacerle compañía a los clientes, acompañarle a tomar. Entonces, una vez que vos llegás acá, primero lo te hace endeudar por el tema del pasaje, segundo el documento también. Entonces, las chicas no tienen otra opción que prostituirse. ¿Por qué? Porque ya están endeudadas, ya el documento los tiene él, y les dice que no pueden bailar porque están gordas, que van a bailar más adelante, que tienen muchas chicas. Entonces, a las chicas no les queda más otra opción que prostituirse. Sí, él en su modo operandi es que trae chicas de Paraguay y nos pide que saque el NIT a nuestro nombre. Una vez que nos deja endeudadas, él lo que hace es deshacernos nosotros, mandándonos de nuestro país. Y ya nosotros nos quedamos endeudadas. Es decir, él le va de impuestos. Existe un delito de enriquecimiento ilícito ahí. Sí, él le va de impuestos porque él hace figurar supuestamente que el dinero que él gana es supuestamente de su empresa constructora que tiene en Cochabamba. Pero la realidad es que el dinero que gana es de la empresa Luxos. ¿Qué le diría a usted a las autoridades que la están viendo en estos momentos? Que se hagan cargo de este caso porque no pasa nada. Ya él tiene una denuncia por trata y tráfico. Una chica lo ha denunciado en diciembre de 2020 y no pasa nada. Hablamos ahora de otros temas y nos referimos a lo que ha sucedido con el director del Rally Dakar. Recuerdan ustedes que hace algunos años el Chavo Salvatierra quedó fuera de esta carrera pues la organización aseguraba de que su vehículo no cumplía con los requisitos de la organización. El Team Latín Lavín, recuerdan ustedes que es el director del Dakar que fue detenido en Roma hace algunos días por un proceso iniciado justamente por el piloto boliviano Juan Carlos, el Chavo Salvatierra. Tras haber sido excluido del Dakar días previos al inicio de la competencia, el año 2019. Y es que el Dakar aseguraba de que el vehículo del Chavo Salvatierra no cumplía los requisitos y podía además sacar ventaja ante sus rivales. Team Latín fue aprendido el 17 de julio en el aeropuerto de Roma, Italia en cumplimiento a una alerta roja internacional de la Interpol dentro del proceso penal al que no se presentó a declarar. En este proceso el francés no se presentó y había sido denunciado por el Chavo Salvatierra de ser presuntamente responsable de haber causado daño al corredor, a su equipo y a todo Bolivia dejándolo fuera de la competencia de manera ilegal. El ciudadano francés también tiene un proceso con la justicia de Perú por discriminación al corredor boliviano. Ahora los abogados del ciudadano francés han planteado en la justicia boliviana en Santa Cruz la mañana de hoy una acción de libertad que habría sido aceptada de manera parcial y que busca que el ciudadano francés, director del Dakar, sea liberado en Italia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!